Tesorito tú serás siempre mi vida, la razón de mi existir Porque me bañas con tu alegría, eres toda mi fantasía Porque tú has generado de riqueza mi amor Tesorito para mí, tesorito para mí Como para el esperado y querido en tu carne amando con ganas Tus caricias, abrazos y encantos me roban el alma Y es el fuego que emana tu vientre, ¿de dónde soy muerto? Quiereme, que se llama la doble camilla, prueba de amor para mí Quiereme, cuando tu sombra se confunda con la mía Quiereme, no vayas a quedar de todos nunca en la vida Te conocí, me enamoré y te hice mi mujer Y tu querer, me hizo fiel, a tus besos y a tu piel Yo no sé, lo que pasó, entre los dos, quizás miedo La historia tierna terminó, dejando muerto mi corazón Y ahora, lo que te vendí No acepto que no estés junto a mí Te extraño y deseo más De tus besos, tu cuerpo y caricias que son solo para mí Y ahora, ven a mi palpitar No quiero, no quiero decirte jamás En el Perú, añoro tú llegar Para amar y poderte sentir Como la primera vez Tesorito, tú para mí Tesorito, desde que te conocí Tesorito, mi noche y día Tesorito, tesorito, para mí Tesorito, solamente para mí Tesorito, 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 tesorito Tesorito, mi armonía Tesorito, tesorito, para mí Alegría, tú para mí Tesorito, por eso soy feliz Tesorito, muñeca mía Tesorito, 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 para mí Muñeca mía Tu papás tenado de riqueza, mi amor Tesorito, para mí Tesorito, para mí Ahora soy rico Tesorito, para mí Tesorito, contra mí Rápido, ti ajudo a mí Exteriormente a mí Gracias por ver el video.